Listo, Alejo, explícanos, por favor. Como cada día, multipliqué las 354 galletas por 7 y luego, pues, el resultado lo comí otra vez por el mismo resultado y me dio 4956. ¿Qué? ¿Estoy hablando? Todavía, Alejo, Alejo, estás explicando qué hiciste, despacito. Sí, pues, profe, a mí también me da 400, 4956 galletas. Sí, pero Alejo nos está explicando a los compañeros que no entendieron cómo hacerlo. Despacio, Alejo. Otra vez. Como había dicho, se producían 354 galletas, yo multipliqué por 7, 354 galletas. Y me dio 2,478. Y lo volví a sumar por el mismo resultado y me dio 4,978. ¿Entendieron qué hizo? No. Chicos, ¿entendieron o no entendieron? No. 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 ¿Por qué? Rápido. La verdad, la verdad no. En serio, me dijeron más en toque puro. ¿Será que no le están poniendo cuidado, más bien? Sí. Kevin, ahora explícanos tú. Es lo mismo. Piénselos ellos. A ver, las 354 galletas se multiplican por 7. Y ustedes no van a poder el mismo resultado. ¿Ya? ¿No? ¿Qué hizo Kevin? ¿Kevin cogió? ¿Cómo que? Que casi en tan... Ahora sí lo entendí. Tenemos... ¿Serio? Cada día... Hagan silencio un momentico. Todos los días hacemos 354 galletas. Esa fábrica no para. Trabaja de domingo a domingo. Es decir, todos los días. Si un día hace 354 galletas, ¿cuántas hacen dos días? Dos semanas. En dos semanas. Listo. ¿Cuántas hacen dos semanas? Ahora vamos a empezar a mirar. El primer día tiene 354. El segundo día. 700. ¿Por qué estás grabando? Sí, señora. Claro. Ah, no. Mi conejo no es de viaje. Ay, señor, no es de viaje. Ay, Dios. María Camila. ¿Cuántas galletas tengo el segundo día? Espera, profe, un momento. Vamos a esperar a que María Camila nos conteste. Vamos a esperar. ¿Realizaron la tabla? 7.8. No. Quiero, quiero hacer contigo la palabra. ¿Sí? ¿Qué bien realizaste la tabla? ¿Qué bien realizó la tabla que piden ahí? Sí, el segundo punto dice, realiza una tabla donde se muestre la cantidad de galletas. ¿Alguien hizo la tabla? ¿Alguien hizo la tabla? No, profe. ¿Por qué tenías el cuaderno cerrado? No entiendo. No, no puedo hacer la pregunta. El primer día tenemos 354 galletas. ¿El segundo día cuántas? Si todos los días hacen lo mismo. Espera, profe. Camila también va haciendo las cuentas y Sofía también. María Camila, déjame la cámara prendida. Gracias. María Camila, se fue. Camila. Señora. ¿Entendido lo que hay que hacer? Sí, señora. ¿Seguro? Sí. Sofía. María Camila, pero, profe, yo estoy haciendo la multiplicación de las galletas y... El profe dice el punto 5. Listo. Ya miramos. Vamos. Ya ahorita te lo pregunto y me lo explicas. Sí, señora. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en la tabla? Entonces, la tabla del primer día va colocando cuántas galletas, 354. Las galletas del segundo día. 708. Exacto. La del tercero. Profe. Señora. ¿Tienes que dar 4.956? Sí, galletas. Sí, señora. Sí, galletas. Muy bien. Profe, ¿cuánto? Ah, olvídalo, ya. Ya, ya, ya. ¿Y toca multiplicarlos así sucesivamente? Sí, señora. Sí, señor, señora. ¿Hasta cuánto? ¿Cuántos días tiene dos semanas? Catorce. Hasta catorce. Catorce. Hasta catorce. ¿A qué juegan ustedes dos? Ellos dos saben a qué se refieren, ¿cierto? ¿Qué le está pegando a ese hermano? A ver, ¿de qué está hablando? ¿Por favor? ¿4.956 lo multiplicó otra vez por 7? No, señora. Ahí ya le dio, ahí ya les dio cuántas galletas acumuladas y fabricaron durante dos semanas. ¿Listo? ¿Entendido que era lo que tenían que hacer? Sí. Ahora vamos para el punto 4. ¿Quién me explica el 4? No, yo con el punto. Manuel, hazme el 4 más bien. Explícame el 4. ¿El 4? Sí, señor. ¿Ya lo hice? Explícame qué hiciste. Bueno, yo cogí los 120 y los resté por 10. Mire, 120 menos 18, me da 102. Entonces, 120 lo dividí entre 3. Entonces, me da igual 34. Entonces. ¿Entre 3? Profe. Señor. ¿Usted me ve? ¿Usted me ve? No. No. Yo no veo a nadie. Yo tampoco, solo veo un cuadro. Cuadro... Cuadro blanco. No importa, sigan. Sigan que nos quedan 10 minutos, se nos va a cortar. Chicos, ahorita se nos va a cortar. Entonces, acuérdense que es volver a ingresar y ya. Ah, bueno, profe. Listo. Hágale pues. Siga, Manuel. Manuel, ¿puedo volver a explicar bien que lo entendí? Y por ahora, bueno, ya voy. Bueno, lo que yo hice fue analizar el pro, fue analizar, leí todo y lo analicé. Entonces hice, 120 menos 18, medio igual a 102. Entonces, 102 lo dividí entre 3 porque la capacidad para 2, 3, 5 o 10 camisetas. Entonces, yo escogí el 3. Entonces, medio, lo dividí entre 3. 4. Me dio igual a 34 camisetas. Manuel, ¿por qué? Entre 3, 4, 34 camisetas. Manuel, pausa, pausa, pausa. ¿Por qué entre 3? Pausa, pausa, pausa. ¿Por qué entre 3? ¿Por la capacidad? Por la capacidad, profe, porque ahí dice. ¿Cajas son capacidad para 2, 3, 5 o 10 camisetas? Entonces hay 4 opciones, ¿no? ¿Señora? Ahí hay 4 opciones, ¿no? 3. Sí. Sí, señora. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Bueno, terminame de explicar qué hiciste y miramos. Terminame de explicar. Ya terminé. En cada caja guardó 34 camisetas. ¿Y si le dio la verificación? Sí, porque lo hice con calculadora y todo. A ver, vamos a hacer la verificación. ¿34 camisetas en cada caja? ¿34 camisetas? No sé. Mira que no se puede, porque hay una caja con capacidad para 2, otra para 10, otra para 5 y otra para 10 camisetas. Entonces, yo creo que más bien, tú analizaste, fue 34 cajas de 2, ¿cierto? ¿Será? Sí. Voy a mirar, profe, a ver cómo. Sí. Vuelve a analizar qué es lo que te piden y qué datos son los que te dan. Sí. ¿Quién te llamó? Bendiciones. Kevin, ¿tú ya lo solucionaste? ¿Señora? ¿El punto 4? Sí, señora. ¿Lo hiciste como Manuel o parecido o diferente? Diferente. Diferente, bueno. Cuéntanos qué hiciste. De las 120 camisas que tiene Roberto, 28, 18. O sea, le quedaron 102. Entonces, se pueden utilizar, ya sea, 100 cajas de 10 camisas. Y una de dos, ya. ¿Quién? Entonces, puede utilizar 10 cajas de 10. Profe. Y una de dos. Exacto. Muy bien. ¿Y hay otras opciones? ¿Hay más opciones? Dame otra opción. Perdón. Profe. Señora. Lo más difícil. ¿Era sumando? ¿Era qué? ¿Era dividi... ¿De qué era? ¿Restándose esto? Restando y dividiendo. Pero mira que Kevin encontró una forma más rápida para hacer eso. Juan, ¿por qué está brincando de un lado al otro? Sí, Juan. Alejandro, ¿qué pasó por allá? Nada, por favor. Alejandro, ¿tú cómo solucionaste el cuarto? El mismo que Kevin. Alejandro, ¿qué pasó por ahí? Ah, Alicia. Lo va a ver, o sea. Lo va a decir. Dígame, ¿qué otra opción, Kevin? Esto, 20 de 5. Sí, señor. Y una de dos. ¿Y con la de tres, hay opción o no hay opción? Camila, ¿tú estás entendiendo? No, no, no entiendo nada. Juli, mira, lo que pasa es que estamos mirando cuántas cajas podemos usar para guardar 108 camisas. ¿Por qué 108? Porque tenía 120 y vendió 18. Le quedaron 102, perdón. 102 camisas. ¿Estás conmigo ahí? Sí. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo Kevin? Cogió y dividió. Bueno, según los pasos que se ven en el ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Coger 102. Te coloco la pizarra. Bueno, en tres minuticos se nos va a cortar para que estén pendientes. Yo no estuve pendiente de la otra. ¿Y entonces tengo? Coronavirus, coronavirus. 102, 102 camisas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas opciones hay? Tengo que coger 102 y dividirlo en la primera opción, que son dos. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuántas opciones hay? Ay, gracias, mía. Juli. 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 ¿Cuántas opciones hay? ¿Cuántas opciones hay? Yo voy a pedir 51. ¿Cuántas opciones hay? Sí, verdad. 51. La segunda opción. 102. ¿Divido cuánto? ¿Cuál es la segunda opción? Tres. Tres. ¿Cuánto da eso? 34. Uy, profe. ¿Cuánto da? 34. ¿Y cuánto sobra? Uno. ¿No sobra nada o sí sobra? No, no sobra. Digo, no, no sobra, probé. No, no, me equivoqué. Listo. ¿Cuál es la otra opción? No, siempre. ¿Cuánto dos dividido? 5. 5. ¿Cuánto da eso? 20. 20. 20,4. 20,4. Es decir, que es 20. 20,4. ¿Y cuánto sobra? 2,4. 4,4,4. 4. Sobra 0,4. Pero cuando ustedes hacen la división en el cuaderno a mano, ¿cuánto les sobra? Ni idea, profe. Agámenlo en el cuadernito y me dicen cuánto sobra. 105 dividido. 102. 102 dividido 5, ¿sí? Sí, señora. 5. Lo que lo puso difícil. Señora, está muy fácil. Sobra 4, creo. Profe, se habrá 4, creo. Ahora 4, ¿segura? Sí, creo. Creo. A ver, a ver, a ver, a 5. Ay. Sí, profesor, se habrá 4. Bien. 2,4. 2,4. 2,4. 5. 5. 5. Ah, ok. Uy, no, no pude. 5. Les voy a ayudar, miren. Bien, todos divididos 5. 5, ¿por qué se acerca 10? 5 por 2, 10. ¿Listo? Bajo el 2. Sí. Sí. 8. 7.